Estamos ante el debut de Bradley Cooper como director y de Lady Gaga como actriz protagónica de cine. Quedé sorprendida. Soy Romy Gorian de VHS Nerds y hoy te recomiendo Star is Born. Nace una estrella. Quiero empezar diciendo que esta película es una remake de Star is Born de 1976. Protagonizada por Barbara Streisand y Chris Christopherson. Antes que esa se realizó la original de 1937 y otra en 1954. Solo que en esas dos los protagonistas eran actores, no cantantes. Volvamos a esta película. Jackson es una estrella de la música country con problemas de alcohol y drogas. Descubre el talento de Ali en un bar. Mientras la carrera de ella despega, Jackson va a tener que mejorar su salud y su carrera. Jackson Maine es un músico de country rock con mucha trayectoria. Oriundo de Arizona, que vive atormentado por su adicción al alcohol y a las pastillas. El estado depresivo del músico tiene sus raíces en una infancia complicada. Reflejada en su relación con su hermano mayor Bobby, que tiene resentimientos con él por haberle robado la voz entre comillas. Todos lo aman y lo respetan, pero él no sabe qué hacer con él mismo. Y no ayuda tampoco el hecho de que también se está quedando sordo. Una noche sale del concierto para ir a cualquier bar que esté abierto a esas horas. Una vuelta a la derecha de la limusina lo lleva al bar donde canta Ali. Ella es una camarera con una voz increíble, pero está resignada a no vivir de la música por su apariencia física, según lo que ella piensa y lo que le dijeron en su pasado. De noche se da el gusto y canta en un bar de drag queens. También es cantontora. Él queda impactado por su presencia y su talento al escucharla cantar la Dianos de Edith Piaf, lo suficiente como para que le insista para acompañarla a su próximo concierto. La película está dividida en tres partes bien diferenciadas. La primera, en donde se conocen y ella comienza a entrar en su mundo. La segunda, en donde alguien prende su carrera como solista, al mismo tiempo que Jackson se le complica la vida y tiene que lidiar con sus problemas de alcohol y las pastillas. La tercera parte es en donde Jackson intentará volver a retomar las riendas de su vida y su carrera, obviamente, comenzando por ir a rehabilitación. Esta película marca el debut de Bradley Cooper como director y de Lady Gaga como actriz de cine. Cooper toma la aposta de Clint Eastwood como director. Su primera decisión al frente de la producción fue elegir a Lady Gaga como protagonista. Los dos dijeron que todos los meses de preparación y la complicidad entre ambos artistas fue la clave para generar los lazos de confianza. Para los que conocemos a Lady Gaga por su música y sus excéntricos vestuarios, nos llevamos, la verdad, una sorpresa con esta faceta. Yo había visto un documental sobre ella, acerca de su vida, su familia, la música, y sabía que era muy sensible, por lo que no me sorprendió en parte que eso estuviese tan presente en varios momentos de la cinta. De todas maneras, realmente me sorprendió la calidad actoral de Lady Gaga. Sin una gota de maquillaje en la mayor parte de la película, y la podemos ver reflejada en la pantalla como una persona común y corriente con sus miedos y sus inseguridades. Ella dijo en una reciente entrevista que su personaje le recordaba su propia infancia cuando se sentía insegura y la burlaban. No creía en ella misma. Su mayor desafío en la película fue justamente eso, convertirse en lo opuesto a lo que es el personaje generalmente que nos muestra en la carrera musical. Dijo que cuando hizo la primera prueba de pantalla, salió de la casa y Bradley Cooper estaba ahí con una toallita de maquillante. Le dijo, no quiero maquillaje en tu cara, por favor. Esta vulnerabilidad es algo que la hizo exponerse. La naturalidad con la que actúa es crucial para la fuerza de la película. También tenemos a un Bradley Cooper que me sorprendió muchísimo con su talento para el canto. Fue resultado de meses de trabajo que incluyó, por ejemplo, ensayar para bajar una octava de timbre de su voz al hablar. Para parecerse más a Sam Elliott, que hace de su hermano mayor. Su interpretación, la de un hombre deprimido y vencido por la adicción que solo consigue la paz por momentos, te compra desde el principio. Él perdió la pasión por lo que hace y lo podemos ver a través de la tristeza de sus ojos. Es una transformación totalmente creíble que es reforzada por su talento para cantar. También para cualquiera que haya experimentado el trauma de tocar fondo, se conectará con su actuación. Otra cosa para destacar es que toda la música de la película fue interpretada en vivo durante el rodaje. Esto fue a pedido de Lady Gaga, con el objetivo de añadir mayor emoción y realismo a la actuación. Todas las composiciones son originales, muchas de ellas escritas por ella misma, Lady Gaga, y por Bradley Cooper, acompañados por otros compositores descritos en la info abajo del video. El diseño de sonido te hace sentir como si estuvieses en ese concierto, y las canciones acompañan la profundidad emocional de la película con letras inspiradoras sobre los problemas de la vida, sin dejar de ser emocionante y en especial Shallow, que ya se convirtió en un hit. Para grabar las escenas de los conciertos, Warner Bros. Pictures convocó a los seguidores de Lady Gaga como extras para simular al público y ser parte de la experiencia. Los fans tenían que asistir con vestimenta western al lugar de grabación y pagar una entrada económica. El dinero recaudado por las entradas fue donado a la fundación de Lady Gaga, Born This Way. Cooper comentó que piensa que mucha de la belleza y magia de esta historia resulta de los dos personajes centrales que son imperfectos, físicamente también. A él le sucedió que en varias audiciones le ponían objeciones por su color de ojos, la nariz o la forma de su boca, y aunque muchos digan que es perfecto, él se percibe como imperfecto. También agrega que es una historia muy humana y desmistifica a las personalidades que impactan en la industria musical. Jackson tiene problemas de alcoholismo, su carrera va en picada y está inconforme con su vida. Ali es quien lo hace buscar el centro y lo percibe como su brújula. Lady Gaga comentó que es un hecho que cuando hablaron por primera vez de hacer la historia, ambos repararon en sus imperfecciones. Y a él ya le sucedió lo mismo. Siempre le dijeron que no era perfecta, pero siempre quiso que la vieran por cómo es y por su capacidad artística. Ahí encontraron un punto de conexión para la película. En los muchos primeros planos de la cara de Jackson y Ali, ves la nariz, los ojos y las lágrimas. En una de las primeras escenas, Jackson, fascinado por sus falsas cejas, quiere sacárselas y ver a la verdadera ella. Y ella le dice que siempre ha sido consciente de su apariencia, en particular a su nariz. Y él le dice, tu nariz es hermosa, acariciéndola dedicadamente con su dedo. A pesar de todo el ruido y la música, Cooper se aleja de los estereotipos de Hollywood, cuando omite cosas que se dan por entendido, para poner el foco en los detalles, como las miradas, generando sensaciones sin decir una palabra. Cooper cada tanto tiene un manejo de cámaras en donde juega con la intimidad y se acerca cuando Ali y Jack están juntos para que el mundo desaparezca. La película muestra, entre otras cosas, la mirada superficial de la industria musical a través de los comentarios de Ali sobre sus rasgos. También va más allá, con una mirada conmovedora, de dos personas talentosas que se enamoran y que luchan contra lo que viene pegado al estrellato, las adicciones, el éxito, de una carrera musical, la caída, las depresiones. Los personajes son completamente realistas, sus sueños, sus miserias, sus miedos. Es una historia sobre el amor, los efectos de la fama, contada a las nuevas generaciones, de una forma dinámica. Y con situaciones reales, como las que cualquiera de nosotros podemos identificarnos, por lo menos en una parte. Si te gustó el video, suscríbete para más reseñas y recomendaciones y dale un like. Comentá qué te pareció la película. Y nos vemos en el próximo video.